hola que tal amigos en este vídeo es para mostrar unos cambios que hice rápidamente para que no digas hay como yo ni agarré este cambio las cosas y no me dijo nada pues vemos unos cambios fáciles que vean cambiamos esto de abajo por este de arriba entonces vean la letterbox nos dan esto de defensa mientras que la runevo vean toda la defensa que nos da y cuestan unas 7500 coins entonces son muy baratas entonces nos equipamos la runevo y vean el amuleto de poder que siempre usamos free to play lo cambiamos esta vez por el amulet of glory que vean nos da mucho más ataque baja tres puntitos de defensa en comparado con el amuleto de poder pero nos da bonos de playa nos da bonos de fuerza entonces está muy bien así que entonces en vez del amuleto de poder nos equipamos el amulet of glory y esta es la capa que les mencioné en el vídeo anterior que es la obsidian cape vean la defensa que nos da la capa normal y vean la defensa que nos da la obsidian 9 puntos por cada cosa entonces esta capa nos cuesta 508 mil coins y bueno siendo esta capa mejor la equipamos y bueno amigos como pueden ver yo me compré la dragon cimiter me costó unas 60 mil coins y vean si la doy equipar vean que me pide completar monkey magnet y este ring of dwelling que siempre lo vamos a usar así que de este compren varios ya que tenemos estos teleport en especial este desfero vamos a usar bastante y estos otros dos pero este desfero lo vamos a usar mucho así que nos equipamos el ring of dwelling y bueno amigos esto sólo sé que estaba dando un vídeo que dije que me respondiera una pregunta pero nadie la puede adivinar entonces vean cuánto está costando ahorita no no es mucho pero vean cuánto cuesta ahorita cuesta 130k 131k bueno entonces éste lo quiero obsequiar con su runes cimiter pero quiero ser alguien que de verdad lo necesite entonces me gustaría que alguien que esté aprendiendo del juego que me comenten algo porque de verdad que no me quiero quedar con esto dije que era un obsequio y no es mucho pero más adelante hay una emoción que es mejor es así que bueno por ahora esto bueno amigos esto es todo el vídeo dale like y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao i